Comienzan a notificar a las instituciones educativas que con anterioridad han recibido la bandera de la paz, con el fin de ser testigos del reconocimiento que recibirá el gobierno municipal Pash Urbis, que se efectuará el próximo sábado en el Parque Benito Juárez. El director de Educación dijo que de igual forma la invitación será hecha a través de otras direcciones a las instituciones civiles y privadas que de igual forma han sido abanderadas. Bueno, por parte de lo que corresponde a la Dirección de Educación, estamos invitando a todas las instituciones educativas que fueron abanderadas como promotoras de paz para que este sábado a las seis y media nos acompañen en el Parque Quintana Roo, donde se le entregará un premio al municipio de Cozumel, que es 100 ciudades por la paz, que es Pax Urbis. Entonces, pues estamos invitando a todas las escuelas que nos acompañen con un grupo de alumnos y con su bandera de paz. Esto dará mayor realce a este gran evento que se celebrará el día 13 aquí en Cozumel. Profesor, ¿cuántas instituciones fueron abanderadas? 47 instituciones educativas de todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y inclusive las universidades. Entonces, pues esperemos que sea un gran evento donde se pudieran asistir todos los que... Es una invitación abierta, nosotros específicamente estamos trabajando con las escuelas, pero la invitación es abierta a toda la comunidad, ojalá nos puedan acompañar a este gran evento. Abundó que con el nombramiento de Cozumel, Isla de Paz, este trabajo no solo ha quedado en eso, sino que se contempla una serie de trabajos en el interior de las escuelas para inculcar el principio fundamental de recibir la bandera de la paz y que ahora seguramente se reforzará con este nombramiento. Sí, por supuesto. Primero se hizo el abandonamiento de las instituciones educativas, se les dio un nombramiento como instituciones de paz y ahora se ha firmado un convenio con las escuelas para hacer esa promoción de la paz, un convenio que fue enviado por la UNESCO para que sea enviado a la ONU, donde hay un compromiso de las instituciones educativas y del municipio a seguir promoviendo entre los educandos este valor que es la paz. ¿Y este reconocimiento viene a reforzar esa misión? Por supuesto, por supuesto. Esa es una gran oportunidad que tenemos todos los cozumeneños, que a nivel mundial precisamente nuestro municipio se ha reconocido como una ciudad de paz. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.